Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la reforma a la ley electoral aprobada en Nicaragua y llama al Estado a garantizar elecciones libres y justas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.